Miren qué deliciosidad Entonces en Puerto Rico se llaman pasteles Yo sé que en México Hacen esta misma forma y es tamal Bueno, se llaman tamal Pero obviamente no lo hacen igual que nosotros Nosotros lo hacemos con una masa diferente Y lo rellenamos diferente De verdad no sé si ellos lo rellenen Pero nada, es cuestión de que hoy estamos a Segundo de noviembre Y mi padrastro hizo Pasteles Él había hecho de pasteles de yuca Y me mandó de estos de Arroz, que los voy a probar Pero yo creo que estos de arroz Son mezclados con masa ¿Por qué él me dijo que era así? Yo no sé Miren qué hermoso Sí, él mezcla, o él lo hizo mezclado O sea, huele riquísimo Tiene pimiento La carne Que me imagino que tiene que ser pollo ¿Y esto qué es? Como yo me lo voy a comer Yo lo estoy tomando Eso no sé qué No sé si es pasa Porque a mi padrastro le echa pasa No sé para qué le echa pasa A mí me gusta sencillo Sin pimiento morrón Ni pasa Ni los galbanzos gigantesco No sé en cuántas emociones En este momento Literal es nuestro primer árbol de Navidad Estamos buscando ahora las luces Qué emocionante Qué emocionante Literal Miren las tiendas Qué hermosas se ven Cuando están de Navidad Bellas Muchos colores Miren, miren Todas las decoraciones que hay Nos estamos volviendo loco Queremos cogerla rojo Y color dorado No plata Nos encanta el plata Pero vimos el dorado Y se ve increíble Y como el árbol es blanco Pues yo creo que Estaría funcionando bien Eso está hasta ahora Estas son bastante grandes Y lo veo a la vista Vamos a ver Vamos a ver Hola Hoy es 3 de noviembre Y como vieron Estamos comprando Las cosas de Navidad Ya llegó la mejor temporada Del año Caramba Sí Ay, sí Estamos bien emocionados De verdad que Si más emoción Nos va a dar Cuando estemos poniendo El árbol Así que ustedes Van a estar en ese proceso Ahí Para que nos vean Decidimos coger esto Sinceramente Porque yo estaba Como que Con la combinación Yo decía No sé qué es coger Pero quería algo No sé Diferente para mí Para lo que normalmente He visto en mi familia Y no sé qué Y yo dije Vamos a cogerlo rojo Vamos a empezar Nuestro primer año De Navidad Con rojo Por ahí hay al hombre Y pues sí Decidí el rojo Porque Bueno No sé El rojo Para mí Rojo En Navidad Y dorado De verdad que Cuando vi el dorado Me encantó Así que vamos a ver Cuando vayamos a montar Nuestro árbol Para ver Qué le hace falta Qué no le hace falta Y empezar a ponerle A luces de afuera Que las cogimos azules Ay, qué emocionante Y empezar a decorar Las cosas de afuera También A ver cómo van a poner A ver qué A ver si me invento Hacer un arco Porque sé que en casa Hay alambre Y también Lo podemos decorar Para ponerlo En la puerta Por lo menos De al frente Así que vamos a ver Cómo hacemos Todo eso Miren qué bonito Mira las orejas Un conejito Vamos a empezar A poner aquí El árbol de Navidad Mira nuestras puertas No sé si se las había enseñado Y ahora vamos a empezar esto Y aquí están Algunas decoraciones Que les vamos a enseñar Ya mismito Estamos poniendo cosas De las que se ponen De basura De las que sobran Para amarrar Las bolsas de basura Porque son atrás Eran los hilos Y estamos aquí Improvisando Aquí nuestro árbol De Navidad Juntos Qué hermoso Ay faltan las casitas Que las vamos a poner ahora Pero que sé Que estamos enseñándole Esto Sí Miren qué hermoso Voy a poner Hacelas ahí Aquí vamos a comer Unas riquidiliciosas arepas Que hacemos Bueno Mi mamá Ah mi mamá La hace A este aeropuertorriqueño Voy a enseñar aquí Ya se están haciendo Que las vamos a comer Aquí con carne molida Y un poquito de queso Y cuando mi madre O tenga tiempo O mami me pase La receta Se las voy a estar enseñando Ustedes Para los que quieran Hacer la arepa Está en casa Mi madre Que estamos decorando Y así decoramos Así decoramos La casa de nosotros Por afuera Hola Hoy quiero compartirle Algo ¿Verdad? Que estaba oyendo Bueno Básicamente estaba En un video De un muchacho De esto Yo tengo muchos youtubers ¿Verdad? Y estaban Hablando acerca De la De la Bueno No sé Si se puede decir Esta palabra Pero de la Pornografía Ya que youtube Se pone ahí Medio y medio Y pues nada Básicamente Estaban Habían entrevistado A una muchacha Chalala Chalala Que trabajaba En eso Y entre tantas Loqueras Que dijo Yo no sé Que Ella decía Que básicamente Eso era Un trabajo Porque Estás Y estás Como creando Dinero Básicamente No me sale La palabra Ingiriendo No sé Creo que es Creando dinero ¿Verdad? Y Que es algo Normal Es algo Que se debe De ver Normal Que no debe De ser malo Chalala 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 Cada persona Tiene su propio pensar Acerca de ese tema Y no sé qué Yo sé que muchas veces Estos temas Pueden crear Mucha controversia Pero pues Es como yo Como yo les escribí Básicamente A ellos Allí Y Y mi pensar También es acerca Como que Ok Si tú Le llamas trabajo A prostitución Que es acostándote Con un hombre Con una mujer Por dinero Y te están ganando Un montón De dinero Pues básicamente También tienes que Llamarle Trabajo Al que vende drogas Tienes que llamarle Trabajo Al que le dan Dinero Y mata A otra persona También tienes que Llamarle Trabajo Al que prostituye Niños Al que prostituye Niñas También tienes que Llamarle Trabajo Aquellos que Cogen personal Las matan Le sacan Los órganos Y venden Esos órganos O sea Tienes que Tienes que Llamarle Trabajo Tantas Cosas Malas Que hay Simplemente Porque si Ese Ese Que está Ahí Ese Ese Tema De la prostitución Y Lo ponen Como trabajo Pues todos Los demás También hay que Ponerlos Como trabajo ¿Por qué? Porque están Haciendo Dinero Y esas personas Están ganando El dinero Por hacer Ese tipo De trabajo Aquí Donde vienen Las controversias Y un montón De cosas Nosotros Como cristianos Obviamente sabemos Que eso está Totalmente mal ¿Por qué? Por todo ese Tipo de controversia Por todos Estos puntos Que acabo de mencionar Porque esto no se trata No, pero es que Lo que tú dijiste No Lo que es malo Es malo Y se acabó Lo que es bueno Es bueno Y se acabó O sea Tú no puedes decir Ah no, pero es que Mira La prostitución Es menos malo Que matar a una persona O la prostitución Queda a un nivel Bien bajo No, lo que es malo Es malo Y se acabó Tú no puedes decir Que Ah Esto es menos grave Es como los pecados Básicamente Este Donde muchas personas Lamentablemente Se equivocan También con este tema De los pecados Cuando empiezan No, pero es que mira Mentir No es pecado O Murmurar Hablar de la otra persona No es malo Porque Estoy Como Hablando O yo no sé qué O es Algo bien mínimo Es lo mismo Lo mismo Que matar Que matar Una persona Lo mismo Que hacer Cuanto pecado Hay Que te dice La Biblia Y que uno sabe Cómo ser humano Porque obviamente Dios lo pone Nosotros ¿Verdad? Cuando algo Nosotros Cuando algo está mal Y nosotros lo vamos a hacer Es como que Frena Sabes que está mal ¿Verdad? No lo hagas Pues de igual manera Pasa también Con esas áreas de pecado Todos los pecados Son iguales Todos No hay uno más grande No hay uno más pequeño No Todos los pecados Son malos Y tienen el mismo nivel Así sea el bochinchero Así sea el que miente Así sea el que se pasa por ahí Murmurando Y hablando de la De las otras personas Criticándola Burlándose Enriéndose Haciendo otras cosas Que Lamentablemente Es lo Es normal Pero no es normal Es un pecado Y es el mismo pecado Todos son iguales Todos los pecados Son iguales Y si les gustaría Que ellos dieron Un estudio cerca de eso Pues mira Con muchísimo gusto Se los daré Que por hecho Voy a ver si lo preparo Pero antes de eso Tengo dos estudios más Y después de ese Pues pondría ese Del pecado Para que ustedes También pudieran ver Pero que básicamente Todos los pecados Son iguales Así Que por eso Es mi punto de vista De lo que Es lo del Yo no estoy de acuerdo Con lo de las Obviamente No estoy de acuerdo Con lo de la prostitución Con las pornografías Ni nada de esas cosas Además de que eso Daña las mentes Eso crea Crea una ficción Y todas las personas Que han buscado documentales Y se han buscado Información Acerca de esas personas Que ya se han salido De ese mundo Ellos mismos Como lo dicen Que no es No es lo correcto O sea En la televisión Se puede estar Llevando Eso de una manera Pero la realidad De todo Es que esa gente Tiene que pasar Por un proceso físico Un cambio físico Que aún a ellos No les gusta Un cambio Y trastorno Increíble De mentalidad Bueno Esa gente Queda bien Bien trastornada Y ya su vida No es la misma Básicamente Es como las personas Homosexuales Los que se transforman Y todas esas cosas Ya cuando quieren Ya básicamente Salirse de eso Sus cuerpos Lamentablemente Muchas veces No es que de igual Ni nada de esas cosas Pero son temas Muy difíciles De hablar Porque no todo el mundo Tiene el mismo Punto de vista Hay gente Que les dice Que ser bueno Y todo ese tipo de cosas Pero ese era el punto Básicamente Que les quería traer A ustedes ¿Verdad? Y dejarles saber Mi pensar Que ustedes piensen Acerca de esos temas Tan controversiales Dispuesto theatres Noticias Anticias Acerca de los Men Acerca de los Acerca de los Cuenciales